Soy la mejor versión de mí mismo, en todos los aspectos. Construyo el éxito, el amor, y toda, la más pura prosperidad. Los laureles de la victoria, el amor, el triunfo, la alegría, y el poder, abundan en mi vida. Toda providencia, que de Dios semana, sirve para mi continua superación. La vida, me ha dado, el lugar que me merezco, la fortuna que merezco, y la felicidad, que vivo. Hago con amor, todo cuanto emprendo, en mi vida, y Dios, guía mi camino, hacia las más grandes bendiciones. La fortaleza interna, que construye mi carácter, se incrementa a cada instante, para la emancipación de la riqueza, que tanto anhelo. La inteligencia, y, la sabiduría, me acompañan en cada instante. La libertad económica, y financiera, son absolutamente mías. Los retos, son mis aliados, pues con ellos, estoy mejorando. Empleo palabras de motivación, para inspirar a quienes me rodean, porque la positividad, es una constante, de mi vida. El dinero, en todas sus expresiones, me acompaña siempre. Me siento feliz, agradecido, y complacido, de todo lo más bello, y afortunado, que la vida, me ha dado. La bondad, emana de mis pensamientos, obras, hechos, y, decisiones. Quienes se acercan a mí, se sienten realizados, felices, prósperos, y, súper abundantes. Soy abundante, próspero, feliz, afortunado, y súper multimillonario. Las bendiciones, que siempre soñé, y sigo soñando, ahora, son el pan nuestro de cada día, por la gracia de Dios, en nuestras vidas. El dinero que tengo, en mis cuentas, y, en mis bolsillos, me alcanza para vivir cientos de vidas, con prosperidad. Mis pensamientos, son sólo positivos, pues positivo pienso, y positivo, soy. La filantropía, es la faceta, que más amo, y aplico, con mis semejantes. La fortuna, incesante, e ilimitada, está en mi camino. Todos mis proyectos, hayan el norte, para así, desarrollarse. El camino de amor, reconocimiento, y abundancia, son míos. Creo la fortuna, en todas y cada una, de sus expresiones. Los empresarios, siguen mis pasos, pues soy su ilustración de riqueza. Aplico las enseñanzas de Jesucristo, y todos los grandes maestros espirituales. El amor, en las expresiones de pasión, gratitud, solidaridad, compasión, y otros muchos, me corresponden sin medida. La pareja, que deseo, ya está en mi realidad, y por fortuna. Aprendo, en todo momento, sobre las experiencias de la vida. Soy tan saludable, que podría vivir mil quinientos años, en perfecto estado de abundancia, y hasta más. Recargo mis energías, con las más altas vibraciones de éxito, abundancia, prosperidad, riqueza, dinero, gloria, y, total superación. La comida, que tanto me gusta, está siempre disponible, en mi mesa. La riqueza, es totalmente mía, pues soy, un imán para ella. Los caminos se liberan de obstáculos, para mí, pues Dios, me tiene, para grandes cosas. Las mujeres u hombres, que están a mi alrededor, reconocen mi éxito. Los viajes, que realizo, me sirven para expandir mis horizontes culturales, crecer como persona, y, avanzar, hacia la gloria. Soy quien crea los libros de historia, e imparte, las enseñanzas del éxito. Creo y construyo, empleos de calidad, pues sé, que no todos pueden ser empresarios. Quienes alguna vez, no creyeron en mí, ahora, sí lo están haciendo. La riqueza, es total, e íntegramente, mía. La naturaleza me está concediendo, y seguirá concediéndome, la riqueza total.